¿Qué es la incidencia real de las malformaciones uterinas? Que es un útero que baja un poquito el pico final del útero, tenemos un útero en retroversión y luego tenemos otros úteros que sí que están asociados a abortos de repetición, a partos pretérmino, como puede ser útero didelfo, útero bicolis, útero bicorne, útero unicorne y útero septo. ¿Qué es la incidencia real de las malformaciones uterinas? O incluso si se quedan embarazadas, mayor riesgo de parto prematuro y de colocación del bebé en podálica. ¿Qué es la incidencia real de las malformaciones uterinas? Para detectar las malformaciones uterinas las podemos ver en una revisión ginecológica de rutina, como vemos otra vez en la fotografía 3D. Se puede hacer con una ecografía 2D o 3D y si hay dudas se puede confirmar con una resonancia magnética. En los úteros que son variantes de la normalidad no hay que hacer nada, pero en los úteros que tengan un pequeño piquito dentro del útero que pueda repercutir en la adherencia de un embrión, sí que se puede hacer por histeroscopia, que es entrar por dentro de la vagina y acceder al útero por el cuello del útero, quitar parte de ese piquito que hay para que el embrión se pueda sentar mejor. Eso solo lo podemos hacer en úteros arcuatos, que tengan un tabique grande, úteros septos y en los úteros unicornes y bicornes no podemos realizar esta cirugía porque tiene riesgo de perforación uterina, así que solo serían parte de ellos.